Una consecuencia, una respuesta a los pedidos de los vecinos y también a la realidad que nos han manifestado los comerciantes de la ciudad de Palpalá porque una suba tremendamente excesiva que no contempla la realidad que está viviendo la gente no se justifica. Por ahí nosotros podemos entender que en un contexto inflacionario es lógico que todas las tarifas suban pero lo que nosotros siempre hemos entendido es que las subas y los aumentos de la energía, algo tan vital hoy para el ser humano sea acorde a la realidad de las personas. Y eso es lo que hemos plasmado en los fundamentos del proyecto y con mucha alegría hoy el Consejo lo ha aprobado. Es una manifestación de voluntad política por parte del Consejo Liberante pedirle tanto a las autoridades provinciales y nacionales que se hagan eco de esto, eco de la realidad de las personas, de los vecinos, de los comerciantes que le ponen el hombro todos los días. Es sorprendido que se trate y que se apruebe por unanimidad digo porque también habían algunos que marcaban que los concejales oficialistas con provincia no querían tratar lo que era esta petición. Bueno, por supuesto que sorprendió que esto sea aprobado por unanimidad pero yo lo veo como algo muy positivo el hecho de que todos los bloques políticos que integran el Consejo Liberante se hicieron eco de este proyecto presentado y eso me parece que están respondiendo a las necesidades de la gente algo que muchas veces no lo hemos visto en este Consejo. Y bueno, nosotros desde el Frente Parpareño que tenemos una gama muy importante de dirigentes cada uno de ellos se ha hecho eco de lo que los vecinos les decían de lo que los comerciantes les decían y eso ha servido para ser un canal que ha terminado como consecuencia en la formulación de este proyecto. ¡Suscríbete al canal!